El mes de diciembre quedará para siempre en la memoria de Marisela Moreno. Como si fuera un regalo de Navidad, a Marisela le cayó del cielo el título que la hizo dueña de la vivienda que venía habitando durante muchos años en el barrio Villa Ester, etapa 1 en Tauramena, Casanare. Llegar a ese momento en el que se legalizó su propiedad fue para Marisela el fin de una lucha muy grande que pasó incluso por el periodo de incredulidad que caracteriza toda expectativa. Los cuatro meses de espera después de su postulación y entrega de documentos parecieron por momentos una eternidad. Pero una vez el sueño se hizo realidad, esos mismos cuatro meses fueron tan fugaces como la travesía de un meteorito. Ahora Marisela Moreno es feliz. Le agradece primero a Dios y luego a la superintendencia de notariado y registro esa felicidad que comparte con su esposo y sus dos hijas y que les hace gritar, tenemos casa propia. De una simple acta de posesión sin ninguna validez pasó a un título de propiedad reconocido por la ley y registrado como tal. Marisela, en su relato de la alegría que siente, hace énfasis en los costos cercanos a cero que pagaron en el proceso y sobre todo en la disposición de los funcionarios que estuvieron atentos a responder todas las inquietudes de los beneficiarios en la etapa de postulación. Villa Esther, en Tauramena, es un barrio de casas de interés social, construido en varias etapas. Sus habitantes son ciudadanos de bajos recursos que llegaron allí con el apoyo del Estado. Entre ellos, Marisela, una madre cabeza de familia que para entonces solo tenía en sus dos hijas la fuente de amor que le dio las fuerzas necesarias para iniciar el camino de la titulación de lo que ella llama Mi Casita. El espíritu de solidaridad de los colombianos está latente en Marisela Moreno, quien hoy se une en oración para que los objetivos de vivienda propia que tienen sus vecinos también se puedan alcanzar.